Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damián y yo soy el Friki del canal y en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito, después de un tiempito sin hacer videos porque tengo mi canal secundario, el cual la está petando que es mi canal secundario, el cual hablamos de metal y que se llama Metal Blasfemo así que a todas las personas que les guste el metal extremo pueden ir a suscribirse ahí, que estamos llegando a los 3.000 suscriptores en menos de dos semanas, algo que para mí es algo muy muy bueno, porque es mi gran pasión la música extrema, como también es extrema Terrifier 3 ayer fui a ver Terrifier 3 no voy a hacer lo que siempre hago de agarrar y hablar y decirles y contarles la película comienza así, con esto, con esto obviamente se hace un video muy pero muy largo el cual yo quiero dejar más que nada el mensaje de lo que yo pienso a donde se está yendo la franquicia y que realmente me jode un poquito las pelotas las pelotinias porque sinceramente estamos hablando de que Terrifier Art the Clown se está yendo y se está convirtiendo en uno de los papus de papus de lo que es el slasheismo como le digo yo sin poder superar al one and only el OG del slasheismo que es Michael Myers obviamente lo tienen por acá lo tienen en mi computador ahí lo tienen por acá lo tienen por acá lo tienen por ahí atrás otra máscara más y otras máscaras que tengo guardadas para mí Michael Myers sigue siendo y siempre será el OG the goat del slasheismo pero acá estamos hablando de Terrifier y estamos hablando de Art the Clown ¿sí? básicamente una película la cual tiene un budget mucho más grande que las otras películas pero es una película que si bien tiene unas skills muy buenas cosas bastante desagradables yo fui al cine con aproximadamente en la sala 30 personas y por lo menos yo he visto que 6 10 se fueron se fueron después de una escena en particular ¿sí? esto tiene spoilers así que te aviso si me pones en el chat ¡me spoileaste! sos un salame picado grueso ¿sí? este en el cual Art the Clown con un cutter le está sacando el puro cabelludo de un loco y una loca que se ve que él la controla que es un demonio eso es otra cosa ahí la verdad ya lo vamos a hablar este con un pedazo de vidrio se empieza a dar en la empanada de carne y la empanada de carne empieza a sangrar al mismo tiempo en el que Art le está sacando el puro cabello y otro loco lo mata bla 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 a nivel película a nivel gore está extremadamente bien yo creo que sobrepasa con creces a la primera y a la segunda pero siento que si yo miro Terrifier es por Art the Clown yo quiero un asesino loco bueno pero acá estamos poniendo lo que yo quisiera ver más que lo que nos muestran uno no puede cambiarlo entonces es así pero cuando uno ve la película Terrifier lo mira por Art the Clown no lo mira por otra cosa que le quieran dar a Art the Clown un giro en el cual en ese giro brutal él es como una entidad y que la muchacha esta lo tiene que pelear porque ella sería la heroína contra el mal y los poderes del bien versus el mal y todo eso sinceramente no podría pasármelo más por entremedio de la raja del culete lo digo bien en serio la película arranca re bien continuación directa de la segunda Art the Clown decapitado Art the Clown controlando a la otra minita deforme haciéndola trabajar para él el cuerpo de Art the Clown va para allá se pone la cabeza básicamente Art the Clown sería un Freddy Art the Clown sería un Freddy es así es así Art the Clown sería un Freddy pero el tema el tema es que Freddy ya está hecho porque si ustedes me preguntan y me dicen che pará estuvo buenísima la película que no te gustó no 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 si me gustó aparte se están tirando a cosas están haciendo cosas a un siguiente nivel Michael Mayer nunca mataría a un niño si nunca porque no siente que ese niño pueda tener la comprensión de la maldad así lo veo yo si escuchan un par de ruidos es mi vecino hijo de una gran que se pone al cerquino y resulta que cuando nosotros por ejemplo seguimos mirando la película vemos que Art the Clown no solamente mata a un par de niños sino que se lleva unos cuantos desde el comienzo de la película la verdad es que la actuación de Edward como se llamaba Thor Stone el actor de Art the Clown es impecable es espectacular este es una película que es divertida a la mitad se te hace un poquito pesadita pero es divertida las kills de lo mejor que tienen pero el lore Damien Leone el lore se te está yendo de las manos yo siento como que se está yendo de las manos porque si bien esta es Terrifier 3 Terrifier 1 no tiene ninguna fucking conexión no tiene una conexión por más que lo quieran pintar que al final y después combinado con la segunda una conexión ahí pero no tiene una conexión directa yo preferiría yo preferiría que sea Art the Clown va y siempre está el loquito con la bolsita en un callejón ahí mata un par y después algunos que se quieren vengar o algunos que por ejemplo que se yo como se hace típicamente tuviste un un familiar que fue víctima de esto y vos lo querés vengar entonces vas y lo vas a buscar y así termos una trilogía redondita porque acá te van a sacar la cuarta película va a tener un relleno y una explicación que si no se ponen las pilas no se va a entender un joraca tampoco estamos hablando de una película muy complicada no estamos hablando de cositas esto no es nada el sexto sentido no estamos hablando de ese tipo de cosas pero estamos hablando de que Art the Clown es un payaso que tiene que ir y mata gente ya está ya está muchas veces el el sobre explicar las cosas las lleva a una decadencia brutal el papu de papus tuvo ese problema arrancamos con Halloween 1 arrancamos con Halloween 1 en donde es un chabón que sale del manicomio este va a matar todo y quiero ir a buscar a esto y quiero terminar con lo que es el cierre de mi familia quiero matar todo bueno perfecto sigue la segunda ya metemos la teoría de Thor si básicamente Thor la cetrellita todo lo que vos quieras ya se sabe la historia después seguimos con Halloween 4 porque la 13 la santiaron porque ellos no querían sacar una trilogía sola pura exclusivamente Michael Mayer la gente lloró se entangó enfrente de lo que es la productora y le dijo sacame Halloween con Michael Mayer porque rompo todo obviamente Halloween 4 el regreso de Michael Mayer seguimos con Thor seguimos con todo eso cuando lo querían explicar tanto cuando lo querían explicar tanto se hizo engorroso y tuvieron que sacar un montón de películas para tratar de explicarlo bien yo espero que no termine así el tema de Are the Clown espero que no termine así el tema de Terrifier 3 es una buena película sí sigo prefiriendo la primera pero pero por lejos sigo prefiriendo la primera la primera es pura maldad es pura maldad la primera es pura locura con 10.000 dólares que se les ofreció para poder hacer la película mirá es pura maldad la película esa me encanta acá ahora tuvieron cuánto 2 millones de dólares para hacer la película no sé cuánto una película que la está reventando en taquilla para que la saquen acá en Rumania donde vivo yo y te saquen la tercera habiéndose pasado por la cola la primera la segunda significa que es un éxito y yo me alegro que sea un éxito y me alegro que le rompa la cola al Joker 2 una película que no fui a ver pero tantos de ustedes me dijeron Damián no vayas por favor guardate esa plata para comerte un pancho y una coca bueno lo hago lo hago por ustedes pero honestamente les digo me rompe las pelotas y el hecho de que el Lord se esté la película al final al final se va al carajo es como estar viendo una película completamente diferente es como estar viendo una película completamente diferente es más está está hecha en un punto en el cual uno piensa que 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 básicamente está viviendo la loca está viviendo una una fantasía como que está teniendo un sueño viste pero no es todo realidad pero te lo ponen de una forma en la cual está muy forzado el explicar qué carajo es Ardcrown en mi opinión tal vez ustedes digan no Damián mirá me parece que estás equivocado o no mirá Damián estoy de acuerdo con vos o no Damián esa hacha que está ahí arriba es real no no es real es de goma y es la que hice yo el cosplay de James Bond o sea hay un montón de cosas a nivel kills a nivel todo eso está espectacular están tratando de meter drama 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 y tratando de explicar un poquitito lo que es Ardcrown no me expliques tanto lo que es Ardcrown la naturaleza violenta de Ardcrown se ve en sus acciones se ve en lo que hace es un peliculón sí es digna de tu tiempo sí es digna de ir al cine sí carajo aguante Terrifier me gusta eso no quiere decir que yo esté de acuerdo y que tenga que estar de acuerdo el 100% de las cosas que voy mirando en la película porque la película arranca así yo contento 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 y de repente me empiezan a contar todo eso se abre un hueco ahí atrás y ustedes dirán Damián pero pará eso también pasó en la segunda con la heroína con la fuerza y también me rompe la pelota también me rompe las pelotas también porque es un super mega éxito Friday the 13th ¿por qué? porque Jason se sabe que estaba ahí un loquito que agarra en el agua se ahoga la quiere salvar a la mamá y los mata todas listo ya está mostrame las películas son para eso las películas son para eso divertibles obviamente yo quiero tener un lore copado y ese tipo de cosas pero ya está el lore cuando está bien explicado desde el principio corto conciso al pie es lo mejor un ejemplo recontra taquillero por lo menos en las primeras dos porque la tercera y la cuarta son vergas vergas pero estamos hablando de una película como por ejemplo Jeepers Creepers Jeepers Creepers una película en donde vos agarrás y te dice cada 23 cada 23 inviernos 23 el bichito viene a comerte el culo y bueno ya se sabe que va a pasar un tiempo y este bicho va a salir y te la va a querer poner con arena bueno listo entonces vos agarrás y decís bueno yo ya sé que cada una de las películas la vamos a agarrar como que un grupo de pibes lamentablemente tienen la suerte de andar caminando y que este bicho sale ahí entre los pastizales ahí entre el trigo y sale así corriendo y tirándote con un hacha tirándote viene con el camión vos ya sabes pero acá yo siento que se está forzando la explicación de qué carajo es Ardeclown y me rompe soberanamente las pelotas así de claro lo quiero dejar me rompe las pelotas me rompe las pelotas o sea Terrificio 3 muy buena película pero esta opinión que estoy teniendo yo es completamente personal ¿si? no pasa por el hecho de que está bien hecha está mal hecha está bien hecha está espectacularmente bien hecha tiene plata no tiene plata hizo plata es un éxito bla 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 porque si el éxito significa que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con algo entonces yo prefiero que no sea éxito porque sería completamente aburrido no vi ningún review de gente pero estoy seguro que hay gente que se estuvo tocando la cabecita del hongo con esta película estoy segurísimo pero ya estoy segurísimo yo fui ayer la vi me gustó pero después los últimos 10 minutos es otra película es otra película completamente aparte como también fue una película como la segunda excesivamente larga para contarte una cosa que está recontra el pedo a mi punto de ver las cosas ¿te gustó Terrifier 3? me lo dejas abajo en la caja de comentarios ¿te pensás que tengo razón con respecto que el lore se está yendo al carajo para explicar qué mierda es Ardeclown? ¿sí o no? ¿mirás las películas por Ardeclown? ¿o mirás las películas por la historia o el desarrollo de la heroína? ¿cuál es tu película de Terrifier Feo favorita? me lo dejas abajo en la caja de comentarios les deseo muy buenas tardes días o noches rompan el botón de like suscríbanse al canal para más contenido compartan este video si están de acuerdo o si no están de acuerdo también compártanlo porque ayuda un montón síganme en Instagram en Rincón y en Bajo Friki y si les gusta el metal extremo el metal completamente blasfémico satánico brutal hermoso me pueden seguir también a Metal Blasfemo y seguirme también en Instagram por ahí que muestro algunas cosas de mi colección de música algunos videos que voy a conciertos o cuando voy yo también a tocar voy a estar subiendo cositas así que nos estamos viendo muy prontos obviamente prontos con una S al final S de Super Peli chao chao